...y te introduzco en la ciudad santa de Jerusalén ...y qué pena me da que se me ha muerto el canario Era la alegría de mi calle, levándose a la hora de mi hogar Todas las mañanas en el balcón me formaba la revolución El canario estaba bien cuidado y vivía mejor que yo Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó Ese personaje amarillo, ese lindo pajarillo Me ha dejado solo y aburrido y hasta las flores se han chusurrido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! La culpa la tuve yo, que los tacaba y al barcón Y se me olvidó meterlo y le dio una insolación ¡Ay, Dios mío, qué triste! ¿Y a quién le voy allá ahora al arpiste? Ese pajarillo vaciló y me ha roto el corazón Yo con tu bota me dije cuando le vi echirar la pata No sé qué voy a hacer sin él, sin él ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, ay, 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 ay!